Atención venezolanos y venezolanas que no podéis solicitar antecedentes penales para hacer trámites de extranjería en España, ya sean de extranjería o de nacionalidad. Me acaban de pasar la información para que os la dé y es que podéis también solicitar el certificado de antecedentes penales ya que no se puede de forma online. Lo podéis hacer mediante una autorización simple en Caracas. Me han comunicado que se puede hacer exactamente en Caracas, en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí tiene que ir el día, y me lo han dicho tal cual, el día que te corresponda por número de cédula. Tienes que aportar documentación de España del por qué pides los antecedentes penales. Aquí os dejo esta información donde podéis ver que se tiene que llevar la persona que irá una carta de exposición de motivos dirigida a la coordinación de antecedentes penales, bien detallada explicando por qué solicitan los antecedentes penales. Agregar números de teléfono, de familiares que estén en Venezuela, correos electrónicos, etc. Después, aquí lo pone también, la copia de la cédula de identidad, soportes, si es por viaje, también si es por enfermedad o otras. Y después, poder en caso de no ser familiares. Me han comunicado que en el caso de que sean familiares los que vayan, con una autorización simple, basta. ¿De acuerdo? Aquí te dejo una captura de pantalla para que puedas ver lo que esta persona puso para solicitarlo allí mediante una tía de su madre. Tiene que ir un familiar directo, ¿vale? En el caso de que no, pues te pedirán un poder, entiendo yo, que he apostillado. Porque esta persona, como era familiar, quien se lo tramitó, era una autorización simple. Y me ha dicho que paciencia, ¿vale? Porque te hacen bastantes preguntas, tienes que aportar documentación de España para acreditar el por qué. Y después, ¿vale? Se apostilla por internet una vez. En ese día no te lo vas a llevar porque te llamarán al cabo de unos días para ir a recogerlo y ya después se apostilla todo por internet. Me ha dicho que es complicado, ¿vale? Pero que se puede solicitar. Hasta que no habiliten nuevamente los penales por internet, se puede hacer de esta forma. Repito, se solicita en Caracas, en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.